José Díaz 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 A la vida lo disfruto, a las chiquillas la gozo, el dinero que me falta, ellas me dan cuando quiero. A la vida lo disfruto, a las chiquillas la gozo, el dinero que me falta, ellas me dan cuando quiero. Y seguimos recorriendo, y seguimos recorriendo, por todo el Perú, eso. Matos arriba, matitos arriba, matitos arriba, así, 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 así. Solteras, 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 arriba.